Dos magistrados y ex diplomático santandereano fueron exaltados con la orden al mérito judicial Jorge Carreño Luengas, distinción otorgada por la alcaldía de San Gil. El alcalde electo de San Gil, Álvaro Josué Agón Martínez, socializó la credencial que lo identifica como mandatario, al igual se refirió en Palme con la actual administración. Al omitir señal de pare, turista se estrelló con motociclista en la carrera octava con calle 16. El accidente por poco termina en riña. En este fin de semana terminarían las obras del cambio de techo en el planchón campesino. El anuncio lo hace la administración del mercado cubierto. Secretaría de Salud Ambiental impartió recomendaciones para evitar intoxicaciones por alimentos y bebidas, al igual la policía señala los puntos estratégicos para mantener la seguridad y el orden. El cuerpo de bomberos de San Gil imparte las recomendaciones necesarias para evitar quemados este 24 de diciembre. El personal de la Fiscalía General de la Nación Seccional San Gil no entra a vacaciones colectivas sino individuales. Habrá atención permanente. Mediante allanamiento realizado en vivienda del barrio Ciudadela del Fonse, la policía capturó a tres personas con 650 gramos de marihuana. Un llamado a mantener el control ambiental y respeto por la naturaleza hizo el director de la CAS, quien señaló traslado total a la nueva sede el 1 de enero del 2012. La Gobernación de Santander entregó 28 nuevas ambulancias para municipios, entre ellos Cabrera, Páramo, Coromoro, Ocamonte, Curití y Barichara. Como posesión el nuevo gerente del canal TRO, Juan Ricardo Gelbes. No a la pólvora en esta Navidad es el mensaje claro de las autoridades. En los deportes, el sanjireño Cristian Mejía Alfonso se coronó su campeón nacional de motociclismo, corría seis pruebas del calendario nacional establecido por la Federación Colombiana. El piloto demostró una gran capacidad para maniobrar su velocípedo de alta velocidad.